ARGENTINA 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 VAMOS Hoy se gana ¿Ahora son argentinos ustedes? Siempre forman argentinos Que queramos al pinche cabrón No significa que al pinche cabrón Al pinche wey No significa que no seamos argentinos Claro, obvio El mini tinche El mini tinche ¿Y en el pez? Si no lo vieron vayan a verlo Claro, si no lo vieron vamos a dejar acá arriba para que vayan a verlo Y ahora le vamos a contar una noticia cuando llegue Fakku Le vamos a contar una noticia Una noticia Pero bueno, estamos esperando que venga Fakku Uy no Chukirozana Ooooooooo Tafoid Funamori La Fakku La Fakku La Fakku Oye Fue boca arriba Igual Uhhh Uhhh Arrancó Choa Uy mira la cuña Uhhh Si Esta Marcado No, no falta Falta de Uy Uy que bien que le hicieron Uy hijo de puta Choa Otra vez como la de No la de Coso fue boludo igual Es el que está bajando Es el que está bajando Siiii NOOO Lo que tapo boludo No lo que acaba de hacer Por Boca tiene que haber ido Choa boludo a Boca ¿Pero lo podemos pedir para el final? ¿Vos te das cuenta de lo que hace el poder la hincha? ¿Boludo? Es el poder la hincha Terrible boludo Si pero tiene pelo corto Lo que acaba de tener pelo que abajo Lo que tiene, pelo corto El más corto que vos tiene Su caso de Divana Vida en centro Busca va por favor Fulemoni 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 por 100 Se gritan los goles de River Tenia que ser de River Todos los goles de River Todos los goles de River Todos los goles de River De cabeza tambien van a hacer Me equivoque, soy igual ini Esa fue tal la Rincha No me ha heido No se cual es Esta electricisimo Siempre no hay Situation No hay Que pasa culiando проchete a tuele Era re chileno Uyyy Pensaban que ocho eran imbatibles Tiene diez Ahí lo tenés, ¿viste que era fácil hacerlo con la chava? Una combinación con Lautaro Martínez, le pegó. Desviado Lautaro Martínez. Ya pasó un año, en el 2014 le ganamos todo el año. No, yo no quiero, me imagino, tengo las dos cosas. Ya creo que ya 24. El futuro yo ya lo tengo marcado, yo ya sé que... Si Río gana, yo voy a hacer la película y si Boca gana, yo voy a hacer la película. Yo sé la película si Boca pierde nada más. La de Gano y Boca no la sé. La cancha de Río es histórico. ¡Ay, Dios! ¿Estás confiado? ¡Ilusos! ¿Estás confiado? Y vos también, vos estás hablando de... ¡Ay, qué lindo sería la cancha de Río! Y bueno, sí, soy lindo. Estoy expensado, no. No, odio que también serías lindo ganar la cancha de Río. No, Facu. Sí, odio. Último... ¿Qué has tenido que ganar en la cancha? No, no importa nada. Ah, bueno. Espera, entonces he ganado. Ah, bueno. 3 a 0. Sí, un 3 a 0 en el primer tiempo, boludo. Vamos a tener 4 a 0. ¿Pierre tiempo? Ah, como un juego. ¡Gol! 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 ¡Bolá! ¡Bolá! ¡Fue contra! Lo metió el de... Tú, no, vos, le has de cicado. ¡Fue contra, el golpe! No, no fue el menudo, el de México. ¿No es el menudo? ¿Qué pasó el menudo? Sí, por mi la cámara, no. Sí, la cámara. Sí, si, pues sí. Cicard dijo como... Me robó un gol con... No. Me robo novia, me robo goles... ¡Ah no! ¡El 11! ¡El 11! ¡El 11! ¡El 11 fue! ¡El 11 fue! ¡Ah! ¡Qué zarpado! ¡El mío va árbol! ¡Mirá, mirá! ¡Así! ¡No lo vas a hacer a vos, Icardi! ¡Así! ¡Un gol así de izquierdosa! ¡No! ¡No! Uno así de Machopi ¿No? ¿Manchopi? En contra, sí. Me encantaría. ¡Nunca, nunca! Uno de Mora, ¿sí? Uno de Mora, ¿sí? ¡No! ¡Bien! ¡Terminalo! ¡Ya está! ¡48! No, la gente ahí sería Armani. No, yo me decía ¡Vamos, ganamos! ¡Ahí, no! ¡Sería hermosa! ¡Ahí, vate aplaudiendo! ¡Vate aplaudiendo! ¡Vate aplaudiendo! ¡Ah! Te juro que si gana arriba, aplaudir, podes volver a los enemigos. Claro. Estás a quedar... Y le vamos a hacer cambio de camiseta. Sí, le vamos a hacer. Vamos a hacer todo. Bueno, se ganó 2 a 0, tranquilo. ¡1, 1, 1! ¡Ah, 2, 2! ¡2 a 0! ¡Mira! Sí, la verdad, que le dimos muy poca bola. Pensé que nuestra cabeza estaba pensando en la final de la Libertadores, gente. Pero bueno, gente. Les queríamos contar la sorpresa que dijimos que le íbamos a contar una sorpresa cuando llegaba Facu. Este... La sorpresa es que estamos nominados a los Martín Fierro Digital. A lo mejor no es tú. Muy bien, chicos. Y bueno, necesitamos el apoyo de la gente. Que vaya y que vote, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente inconsciente. Claramente no sería nada más lindo que el 16 de Diciembre en la Juntada estar festejando con el Premio de la Manu. Claro. ¡Ahí! Vaya para el link de la descripción que le vamos a dejar acá. Sí. Para que vaya a votarnos para poder estar ahí en los Martín Fierro. Sí. Y podés ganarlo y dar la vuelta y dar vueltas más. Una vueltas más para hoy. Estaría buenísimo. Estaría muy bueno. Así que ahora queda la mano de la gente. Somos un canal distinto al de todos. Somos un canal que damos un mensaje de paz en un país donde hay violencia. Donde hinchas. Donde hinchas. Donde los hinchas. Donde no puede haber público visitante. Y nosotros te mostramos que en un cuarto podemos estar Boca River. River Boca. River San Lorenzo. Racing Boca. Independiente Racing. Sinceramente te mostramos que en un cuarto la violencia se puede combatir. Y creo que casi ningún canal de YouTube de Argentina pone un mensaje en sus videos. Creo que somos el único canal que pone un mensaje en sus videos. Totalmente. Es que no entre a votar porque le decimos que entre a votar. No. O sea que entre a la descripción y diga che mirá voy a votar los dipli porque la verdad es que tienen un buen contenido. Hacen buen humor. A veces se pueden equivocar. Sabemos pedir perdón cuando se equivocamos. Pero siempre tratamos de hacer el mejor humor. Y damos un excelente mensaje que creo que ningún canal de Argentina da un mensaje como nuestro. Como dijo Facu, el 16 de diciembre a las 13 horas hacemos la juntada en Fútbol Madero. Le vamos a dejar la dirección acá. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? La gente quiere saber qué va a haber. Bueno, el regalo emblemático que cada uno iba a dar. Eso va a estar. Muy bien. Nos vamos a sacar fotos con todos. Martín Fierro, muy bien. El Martín Fierro tiene que estar, muchachos. Martín Fierro ahí para todo. Capaz lo sorteamos. No, Martín Fierro para todo. Quizás ya llegamos y mostramos la placa de Millón. Claro. Llegó, pero quizás ahí podemos mostrar la placa de Millón. Me gusta. Podemos jugar unos penales, un fulbito. Estamos en una cancha de fútbol. Venga, alta. Como el tenis. Sí, sí. Fotos a morir, videos, todo lo que la gente... Comida no pueden llevar. No pueden entrar con alimentos. Recuerden que no se puede entrar con alimentos ni bebidas en la institución. Y bueno, es más que nada. Es gratis. Y es gratis la entrada, obviamente, porque si alguno tiene duda. Y pueden ir de todo tipo de edades y de cualquier club. Pueden entrar con cualquier camiseta, no es mi problema. O sea, somos reales enemigos y estamos demostrando que es la fiesta de fútbol, de las pasiones, donde todas las posiciones se juntan y la pasan bien a pesar de... Y queremos demostrar que la familia de Vicente sabe captar el mensaje y... Y lo va a demostrar. Claro. Nuevamente, porque ya lo ha demostrado en la película. Obvio. Si llueve, se suspende. Ah, saben. Y si llueve, sí. Porque el lugar no abre, si llueve. Igual no queremos que llueve. Porque es cancha abierta. Es un lugar abierto. Es un lugar abierto. Perdón. Porque vi un par de dudas de la gente. ¿Qué pasa si llueve? Si llueve, sí. Se suspende. Y bueno, gente. Si les gustó el video, obviamente, no se olviden de darle like. Compartir. Suscribirse. Activar la campanita. Y bueno. Síguenos en todas nuestras redes sociales también. Y nos vemos en un próximo video.